ee que onda mi gente de youtube como estamos pero estén súper bien así que bueno feliz año nuevo lolo iniciando que se la pasen súper chingón que tengo buenos éxitos en este año 2016 así que estamos comenzando ya con este se puede ser que buscando partida que estamos en campeón 3 la verdad este me siento muy muy inspirado en estas altas copas porque no es nada fácil la verdad para un ayuntamiento 9 porque tenemos dos elementos altos ya es 10 y es 11 y un tercer héroe estamos está cabrón para nosotros en ayuntamientos 9 pero pues nunca hay mal día no y lo que estamos buscando son estas son estos tipos de aldeas porque porque se nos da la gana la verdad a mí me hace más sencillo ahi esta aldea está llamativa y si este vídeo es a motivo de road to champions bueno a road de titán a llegar a liga titán y pues si esa aldea me llama la atención vamos a atacarla estamos a 9 copas de llegar a campeón 2 y soltamos primero los golem atrás gan magos y unos rompemuros para abrir la muralla supongo verdad este seguimos soltando más magos más rompen muros tenemos que llegar a rompernos llevó ese rompemuro a romper pero sacó el castillo muy bien le saltamos hechizo de veneno soltamos rey y reina las valkyrias peca y se me quedó un peca no sé por qué se me quedó un peca bueno el chiste saltamos un hechizo de crucesión más rompemuros a ver si llegan si llegan si llegan no no tienen que llegar tienen que yo no llegaron saltamos el otro peca tenemos unas 10 arqueritas más para qué para que sea nuestro aparte que es de complemento también para que tener pues si llegamos a hacer nomás una estrella con ellas mismas hacer el 50% o más y ser dos estrellas y vemos ya no somos un chizo de rabia y que se hagan locos y se me está muriendo el rey se va a morir el rey se me va a morir el rey también con el peca creo que el peca se me fue de abajo si estás al otro lado acá no tengo un mago un mago que ese mago sea el aire que ese es el mago ser no no creo que no no me comentó y si ahí vamos está abajo los dos golem está abajo y el peca saca porque coño no te metiste tío ostias y de arriba la reina arquera ya se me murió no 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 me sobrevivió lo suficientemente pues demasiado qué pedo con eso bueno el chiste es que hay que ver que conseguir esa segunda estrella ahí tengo un hechizo de terremoto este la vamos a intentar vamos a intentarlo y vamos a ganar esa estrella creo que se tenía un poquito menos de vida vamos a entenderlo no no lamentablemente no maldita sea me cago en todo muy bien luisito muy bien no importa vámonos con esas siete estrellas siete copas 87% de destrucción maldita sea coño a carajos estamos ahora dos copos para llegar a campeón 2 lamentablemente ese era la aldea ese era la aldea luisito ese era la aldea bueno en fin ni pedo ni pedo vamos a pedir un el terremoto porque se lo teníamos ahí este bueno hechizo de veneno y porque acá teníamos el terremoto yo lo tenía acá afuera vamos a acelerar esto vamos voy a hacer un pequeño corte para que no se haga largo este vídeo y yo te nos vemos a mi gente ya regresamos tenemos el ejército hechizos héroes y pues vámonos a la partida vamos a buscar hay que darle caña a esto y tener que subir esa liga tenemos que llegar a liga titán y sobre todo al al top 200 de de méxico así es señores hay que levantar el nombre del clan que vean que querétaro también está dentro del top va a estar adentro de todos es que bueno vamos a seguir usando buscando igual aldeas de ayuntamiento 9 porque porque se nos da la gana simplemente y sigamos con nuestro mismo ejército que viene siendo pues ataque tipo mega 2 volen unas valquirias magos y pecas así es la pk y jaja la aldea me llama la atención coño pues vamos a atacar lado hay que intentarlo ya sé que para 3 rompemuros rompen esa morilla de nivel 9 y es como si fueran 2 rompemuros de nivel 6 si en el 5 yo quería en esta actualización que subieran rompemuros o el mago ya menos que andrían muy bien al ayuntamiento 9 pero ya nos dieron el hechizo de hielo a nivel 1 pero bueno no hay pedo este bien soltamos los dos pecas soltamos el rey y reina soltamos más rompemuros a ver si llega a romper la otra muralla no llegaron soltamos el hechizo de salto vamos a soltar un hechizo de rabia para que se pongan locos estos cabrones y darle a darle fierro con todo fierro pariente pero bueno hay que seguir y seguir dándole con todo y y si les celebro tarde yo tengo la slag y soltamos al ladito las arqueritas para que también nos ayuden a hacer un 50% pero creo que con la reina y este es el golem y ese pk que están ahí en el centro va a ser súper fenomenal nos van a ayudar también y nos falta poquito poquito hay quien se nos echa la mano a la reina como siempre tiene que romper el maldito muro si no nos está contenta es la reina es la reina entienden a la reina en fin abajo siguen los pecas rompen esa muralla rompen un cañón en torre arquera hay que romper otro cañón y van a decir por qué coño no suelto el castillo del clan porque porque no quiero así de siempre de hecho es lo que me han dicho que yo tengo la sencillez de hacer a una aldea a veces dos estrellas como la buena anterior dice una pero estuve en el centro coño me faltó poquito para hacer las dos estrellas perdón pero la verdad es que me ahorro mucho el castillo muy rara vez que yo pido un castillo para ataque porque la verdad lo que me gusta más es defender luego también he ganado unas cuantas defensas aquí en liga campeón y yo mismo me sorprendo porque porque quedan a 47 por ciento 48 y pues creo que esto va a ser el fin del peca la peca llega al campamento no no llegó el campamento vámonos señores con un 66 por ciento con 96 por ciento de bonos de liga y nos llevamos un súper botín y qué es eso qué significa así es señores llegamos a campeón 2 al día cambiando hay que llegarlo hay que emocionarse y pues nada vamos a ver ese pinche estadística que nace al montapuerco y el rey en querétaro está dando caña no y si no tienen twitter síganme acuérdense culeros no sean ojetes bueno en fin no se lo tomen tan personal verdad ya saben que después esto es puro juego y si vemos esa esos bonos de campeón 1 aparte de que la parte de esto estoy viendo que esta liga bueno cada liga de campeón duran 300 bueno es de 300 copas de diferencia coño las anteriores no sé ustedes pero según yo las anteriores son de 200 copas pero sigamos pero no hay problema hay que esto se sabe que se puede superar aunque una vez metro leo pero bueno en fin este pues aquí tenemos que llegar a agot se de perdiz para llegar al top 200 de méxico pero yo sé que voy a llegar este es mi propósito de año nuevo todo se puede con tiempo obviamente sin no hay que exagerarlo pero así es esto señores nos vemos después no